Hola que tal mi gente, les saludo con mucho cariño y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todo aquel que esta depositando un comentario debajo del video que acabo de postear de mi presentación en Panamá donde de invitado sorpresa mi equipo decidió traer a Divino para cantar la canción Pobre Corazón, la respuesta que he tenido y que he estado leyendo de todos ustedes es una que me agrada, que me enorgullece, me hace sentir bien grande porque puedo notar que a ustedes les hace falta, igual que a nosotros, ese contenido del corazón, esas canciones que mueven el alma, que verdaderamente son canciones que han marcado el género, yo les exhorto tanto a ustedes como consumidores y de igual manera a los productores, tanto los que empezaron con nosotros como los que están hoy vigentes a mantener el legado de la letra y de la música del corazón viva de una forma muy bonita, muy integral y tal vez es muy voluntaria, sin necesidad de llegar a dime y diretes y de jalones y la estupidez que se acostumbra, porque al leer tantos mensajes tan bonitos me llena de tanto orgullo, porque al leer tantos mensajes tan bonitos me llena de tanto orgullo, que una canción que grabamos hace tantos años, al igual que canciones como Yo Quiero Bailar, como En Que Fallamos, como tantas canciones que en general han marcado la vida de muchos de ustedes, me enorgullece que recibe un cariño y un amor como si la hubiésemos sacado ayer, así que les estoy agradecida, les exhorto a todos, tanto a los consumidores como a los productores, tanto a los nuevos como los que estuvieron en el comienzo en nuestras carreras, vamos a darle esa variedad y esa dicha de poder escuchar canciones que dedicarle a las mujeres y viceversa, dedicarle a los hombres también, ¿por qué no?, porque no todos los hombres son malos, tú sabes siempre hay uno que otro, pero para el que lo merece y para el que quiere alojar una canción en su corazón, les exhorto de todo corazón y con la mano en el pecho, en el alma llena de alegría, la mano en el pecho, en el alma llena de alegría, de que vamos a meter mano y a darle la mano a aquellos que la necesitan, les envío un beso, un abrazo, es que estoy ya a punto de tomar otro vuelo, así que besos, bendiciones, los quiero, Divino I Love You.